Bueno, pues ya estamos aquí una vez más, sumándonos desde El Mirador, a ver qué tal se les da a nuestros amigos de la UNED. Digo yo, Manuel Barea, buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Que ya ha pasado la etapa de exámenes, ¿no? Ya hemos finalizado las dos convocatorias de exámenes. Bueno, agradecerle suerte a los que quedaran pendientes, suerte en este caso a los profesores en la evaluación, ¿no? Efectivamente. Ahora les queda el trabajo a los de la sede central que están evaluando. Hemos tenido en torno a 4.000 alumnos haciendo exámenes, 4.000 exámenes que se han realizado. Y ha sido con toda normalidad, con el sistema nuestro de valija virtual, que permite que el examen, así que se ha hecho, se escanea y les llega a los equipos docentes el mismo día. Y ahora esperar. Ahora esperar 30 días al menos. Los alumnos están ahora, digamos, un poco inquietos. Mucho ánimo, mucho ánimo que se haga la espera lo más corta posible. Bueno, le podemos dar incluso una idea para que la espera sea más corta. Y es que, no solo precisamente de lo puramente académico vive la UNED, sino que tenéis un apartado que se llama Extensión Universitaria, que cada día me resulta más atractiva. Pues sí, hemos ya diseñado el programa de Extensión Universitaria para el segundo cuatrimestre y hay unas apuestas muy interesantes del grupo de profesores que, digamos, gestionan las actividades y son los que más se involucran en este tipo de actividades. La primera de ellas... Espera, antes de avanzar en el inmediato futuro, vamos un paso atrás, porque estaba recordando lo que hicisteis para el que no se enterara en noviembre. Entonces, tuvisteis la jornada de Patrimonio, Historia y Tradición del Aceite y del Vino de la Sierra de Cádiz, la auténtica pelotazo. Y también la visita a la Sevilla de Murillo. A la Sevilla de Murillo. Fueron dos actividades con un enorme potencial de éxito, sobre todo la primera, y con una gran proyección. Esas primeras jornadas de patrimonio sobre la historia y la tradición del aceite y el vino resultaron interesantísimas. Hubo una extensión a las Salinas de Hortales para conocer de dónde viene ese yacimiento salino en el interior de la provincia de Cádiz. Hubo visitas de un molino almazara en funcionamiento y se comprobó cómo se envasa y se sacan esos oros líquidos que son el aceite, sobre todo el aceite de Acebuchina, que es el Santa Santorum del aceite. No va más. Se visitó también una bodega en Prado del Rey, la bodega Rivero, y nos dieron degustación de vino. Y hubo una explicación de la enología de la Sierra de Cádiz y la historia de las viñas y los vinos de Pajarete. Fue interesantísimo. Una gran asistencia de público. Hubo conferencias sobre antropología, sobre historiografía del vino, exportaciones de aceite, visitas guiadas. Ha sido un éxito aquí, hay que decir, y esto es importantísimo, que al margen del apoyo que tiene nuestro centro de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, que es uno de nuestros puntos fuertes, junto con la UNED, uno de los componentes importantes del centro, también se han vinculado los ayuntamientos de Prado del Rey y el ayuntamiento de Villamartín. Ambos dos se han sumado, y la editorial Treverich, una editorial sobre historia, que radica en Ubrique, pues estos tres elementos se han unido para potenciar esta jornada, que ha sido un poco como una cata, a ver hasta qué punto había sensibilidad y recepción por parte del público, UNED y no UNED, esto es importante, y hemos comprobado que fue un éxito, hasta tal punto que ya se está pensando en una segunda edición, que no otra localidad, es importante hacerla itinerante, para que todos los pueblos tengan una especie de protagonismo sobre qué puede ofrecer un pueblo, cuál es su riqueza etnológica, patrimonial, cultural, gastronómica, cómo vive, cuál es su medio de subsistencia, y en esa línea vamos a ir a una segunda edición. Estupendo. Así que ese capítulo de las jornadas, fantástico. Bueno, y recordaba yo el 25 de noviembre, la segunda ruta cultural, aprovechando precisamente el año de Murillo, también visita Sevilla, que ha sido también un éxito. Eso fue un éxito, se nació el autobús, hubo gente que fue en sus coches particulares, porque no había plaza, y yo no participé, esa la lideró Mili Jiménez Melero, con otro profesor, Antonio Valiente, profesor de historia contemporánea, y conocedor de las claves de la pintura de Murillo, y fue una visita guiada por Sevilla, por los enclaves de más referencias relacionadas con este pintor, y la verdad que fue un éxito el autobús de la serie. Y los comentarios que hemos recibido en las encuestas, el feedback que hemos recibido, ha sido sencillamente maravilloso, hasta el punto de que ha habido propuestas de volver a Sevilla, a ver qué ha quedado pendiente en el tintero del mundo de Murillo. Eso es. Bueno, ya nos vamos al tiempo presente, y ahora sí vamos a hablar precisamente de lo que tenéis por delante, por delante que empieza este mismo fin de semana. Efectivamente. Y además, a Córdoba. A Córdoba. Esa es la propuesta. Córdoba, en el año 2012, ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A nosotros nos interesa ver, sobre todo los estudiantes de Historia, de Historia del Arte, de Antropología, y de cualquier disciplina, diría yo, de Economía, de Turismo, también, que tenemos grado en Economía, grado en Turismo. A estos estudiantes les interesa ver, quizás, el proceso de construcción de cómo una ciudad consigue ese galardón de la UNESCO, ese reconocimiento de la UNESCO de constituirse en Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por referencia y por espejo, efecto espejo, mirarnos en Cádiz, esta ciudad que tenemos nosotros, tan singular y tan importante desde el punto de vista arquitectónico, cómo podría seguir los pasos para tener también un reconocimiento de esa categoría que puede ser el mayor reconocimiento mundial que hoy existe, que la UNESCO declare un Patrimonio Cultural de la Humanidad, una ciudad. Y Cádiz entendemos que tiene suficiente entidad, sobre todo el casco histórico que tenemos, que quizás posiblemente sea único en Andalucía, porque en Huelva no lo tenemos, en Sevilla es distinto, ese casco histórico del barroco, del neoclásico, isabelino, tan especial, de Barrio de San Carlos, Cañe Ancha, Plaza de San Antonio, con todos esos edificios tan singulares, pues consideramos que es una especie como de viaje para tomar referencia, comparar, tomar perspectiva. Así, de hecho, la quinta visita arqueológica y etnológica, Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente, el año hemos estado en Sevilla, en Bailoclaudia, en Carteia, en Mérida, ha habido muchas ediciones muy interesantes, normalmente suele llenarse un autobús. Ahora, esta actividad está centrada en estudiantes de la UNED, que están cursando sus grados porque tienen créditos, tienen créditos de libre configuración, pero no obstante... Este tiene, de hecho, esta actividad, un crédito de libre configuración. Efectivamente, medio, medio crédito. Esta tiene medio crédito STS y un crédito de libre configuración. 0,5 y uno para los grados antiguos que ya están extinguidos. Ah, bien, claro. Es que yo soy del plan antiguo. Las licenciaturas antiguas están extinguidas, ya todos están en grado, así que medio crédito. Medio crédito. Y decíamos que esto es para los que actualmente están cursando UNED y no solo, ¿no? Y también los alumnos egresados de la UNED. Aprovechamos esta ventana que tú nos ofreces para decir que esos alumnos que están actualmente cruzando estudios en la UNED, de cualquier categoría, cursos de acceso, idiomas, grados, másteres, y están interesados en participar, pueden hacerlo y matricularse en el Centro Asociado de la UNED y Cádiz. Está colgada la página web nuestra, la forma de matricularse, www.uned.es. barra cea-cádiz, ahí se puede matricular o acudiendo al Centro Asociado, llamando, se les facilita la información. Y estos alumnos también están orientados, esta actividad, a los alumnos egresados. Es decir, aquellos que acabaron sus estudios en la UNED el año pasado, el año interior o años atrás y siguen o quieren seguir vinculados con el centro, también está abierto a ellos. Que os vayáis este sábado y vais a ver Córdoba, particularmente vais a visitar el Centro Histórico, la Judería, el barrio del Alcázar Viejo y, por supuesto, la Mezquita Catedral. Efectivamente. Muy importante la Casa Andalucía. No sé si hay personas que nos están escuchando que la conozcan, pero para mí es una referencia importante porque el mundo andalucí de Córdoba no se conoce mucho. Se pasa del mundo romano al mundo islámico, pero en medio queda esa cultura autóctona andalucí y ahí vamos a ver una casa, cómo fue una casa andalucí, que está mantenida por personas, yo pregunté, la conozco, y la persona que compró la casa y la está explotando desde ese punto de vista semiturístico, pero cultural, es una persona de origen palestino. Ah, qué curioso. Una persona palestina que parece que tenía vinculaciones históricas, raíces históricas. Andalucía de las tres culturas. Efectivamente. Con lo cual, a mí me pareció muy interesante cuando la visité, estaba haciendo el camino de Santiago, el camino Mozárabe, de Almería a Mérida, y pasé caminando por Córdoba y me detuve en esa casa y me pareció interesantísima. Y la hemos incorporado a esta oferta de este viaje, por supuesto, a la Mezquita Catedral, que hay que decir que hemos tenido la suerte de que el Cabildo Catedral de Córdoba nos ha concedido la visita del grupo gratuita. Ah, qué bueno. Cuando vieron que era un grupo universitario, nos rogaron que le enviesen un escrito, se le envió el escrito y contestaron del Cabildo Catedral que la visita estaba absolutamente gratuita. Pues eso será este próximo fin de semana, con lo cual, si quieren apuntarse, ya están tardando a asomirse a la página web de UNED Cádiz, precisamente para participar. Sí, insistimos que son abiertas para todos los alumnos UNED y ingresados. Exacto. Y después, esto ya no será este fin de semana, sino que tardaremos algo más, será el próximo mes de marzo, el décimo ciclo de cine etnográfico y antropológico. Antropología a Internet. ¿Qué traducido resulta? Traducido resulta en tres propuestas y una de las que finalmente hablaremos, que es el cierre y la clausura del ciclo, sobre esto que estamos ahora tan familiarizados con este mundo de Internet y cómo está empezando a repercutir en redes sociales, en propuestas, en críticas, en grupos de participación, en hackers, en activistas. Hemos pensado que Internet se nos ha colado como tecnología y ya para no irse. Eso seguro. Para no irse, a todos los niveles. Relaciones humanas, economía, vamos a hablar de economía en Internet, Bitcoin, famoso, importantísimo, ese mundo críptico de la moneda, que no se sabe quién la sostiene, qué hay detrás, hasta dónde llega. Está generando tanta sorpresa. Y que parece que va a ser la moneda del futuro por encima de bancos nacionales, bancos centrales, fondos mundiales, que se le va a escapar también a los estados ese control, como ya se le ha escapado la economía neoliberal. Todo eso es lo que se va a trabajar en una de las ponencias. La primera va a ser No Se Dive, esta la va a presentar la codirectora del ciclo, la profesora tutora Eva de Andrés Castro, profesora de Antropología del Centro. Ella va a hacer una propuesta sobre un episodio de una serie que se llama Black Mirror de ciencia ficción, del mundo anglosajón, británico, ¿verdad? Que hay que decir que este mundo, ciencia ficción es distópica. Eso es, es lo que se lleva ahora. La distopía, lo opuesto a la utopía, ¿verdad? La utopía era un mundo imaginario positivo, ¿no? La distopía es un mundo imaginario desagradable. Catastrófico casi. Indeseable en sí mismo. Que tiene antecedentes. Si rastreamos un poco la filmografía en este mundo de la distopía, encontramos, por ejemplo, Metropolis, de Friedland, del año 27, una película icono. Sí, sí, y tanto. Aldo Hussley, un mundo feliz. George Orwell, ¿verdad? También, 1984. Más recientemente, Frank Haye, 451, de Ray Bradbury. Son todos reacciones a la utopía positiva de Tomás Moro. Van a surgir estas distopías o cacotopías, también se habló de ello. Esto ya lo había anticipado hace ya tiempo Stuart Mill. John Stuart Mill, el filósofo, hablaba de estos términos como opuesto a la utopía de Moro. Entonces, esta es la propuesta que traemos. La traducción de No Cedive ha sido en España caída en picado. En el mundo hispanoamericano, caída en picada. Y esta es la propuesta. Es un film del año 2016, recientísimo. Y nos parece que ha sido una elección fantástica. Después tendréis The Rise and the Rise of Bitcoin. Rise and the Rise of Bitcoin. Eso es. La subida y la subida, el incremento y el incremento de Bitcoin. Cuidado que ahora está la caída y la caída. También ha tenido... Esta subida es una marea que no para. ¿Quién está detrás? Esta criptomoneda. Sí, sí. ¿En qué se sustenta? ¿Es un fondo de inversión que crece y baja? ¿Qué riesgos lleva? Esas incertidumbres que se hablan en un documental también. Es un género documental de Estados Unidos, 96 minutos del año 2014. Pero hay que pensar que Bitcoin lleva hablándose desde antes de 2014. Es un mundo... Se habla de... Es una moneda digital. ¿Quién la sustenta? No hay fondos, no hay bancos, no hay corporaciones, ¿verdad? Parece que es un mundo descentralizado. No está. ¿Es inmaterial? No está. Y quién... Se entra a Internet y se habla de que este tipo de moneda, el que le ha desarrollado, fíjense, es una persona que aparece como Satoshi Nakamoto en el año 2009. Satoshi Nakamoto. Se le habla de dinero electrónico. Bueno, de todo eso... El mundo de la economía oficial le asigna un valor cero. Posiblemente porque desconozcan. Desconocimiento es tal. Todo el mundo es la criptomoneda en un mundo críptico. Decía que esa es la segunda de las propuestas que la llevará... Esta la va a visitar la profesora Silvia Ballesteros Pastoreza. Profesora de Antropología Social y Cultural de nuestro Centro Sociedad de Cádiz. La tercera de las propuestas, We Are Legend, The Story of the Hat Activist. The Story of the Hacktivist. Exacto. Un documental sobre Anonymous. Exacto. Otro grupo que ha crecido en la red. Por eso nos interesa este mundo de lo que está sucediendo en la red y que tiene tanta repercusión día a día. El activista es un activista político a través de la red. Un hacker. Sí, sí. Que toma posiciones críticas con la sociedad y muchas veces se convierte en críticas virales. Que se expanden de una manera ilimitada. Y aquí hay ejemplos. Este documental es de 2012. Producción de USA, Norteamérica, Estados Unidos, de Brian Dachperberger. Este hombre también, este autor también es el que hizo otro documental de Internet's Own Boy. El propio chico de Internet, ¿verdad? Hacktivismo, hacker. Y ha tomado como icono visual la máscara de Vendetta, la V de Vendetta. De Guy Fawkes, esa cámara, esas máscaras tan icónicas, tan potentes y tan, digamos, ¿cómo diría yo? Es una máscara que crea un poco de estupor, de temor, de miedo de qué hay detrás, ¿verdad? Un poco el icono de rebeldía, ¿no? Efectivamente. Y esa es la propuesta que hacemos. Exacto. La historia de Anonymous, un grupo muy influyente que se mueve en Internet y que ataca mundos del neonazismo, atacó posiciones de la Iglesia y la cienciología, esta de Richard Gere y otros famosos. El Tom Cruise. Trabaja con vídeos caseros, vídeos de producción propia y genera un debate y unas corrientes de opinión que son seguidas por millones de personas a través de la red. Esta es como la convocatoria de una manifestación, pero no en la calle, o en la calle virtual, en la red. Y claro, aquí la pancarta es que tú te sumas, que tú le das al play, que te unes, que levantas el dedo. Es un, digamos, un código de comunicación distinto. Los nuevos lenguajes de protesta también. Un lenguaje distinto. Eso será el jueves día 1 de marzo, el miércoles 7 de marzo y el miércoles 14 de marzo. Y tenéis después pendiente, el miércoles 21 de marzo, la presentación de una nueva película y una mesa redonda como cierre de ciclo. La cuarta y la clausura de este décimo ciclo, que es decir, que llevamos 10 años trabajando en esta línea en el Centro Sociedad de Cádiz, el grupo de profesoras de antropología. En la clausura se me ocurrió, y se lo propuse a nuestros compañeros, mis compañeras de antropología, que yo recuerdo que algunos formatos de alcances de hace años, el equipo de alcances se reservaba a la última película como una especie de sorpresa. Y aquello creaba mucha expectación, y yo recuerdo el falla abarrotado de personas. En esa misma línea, una película sorpresa, ahora ya de estos casi 20 años, fue Blade Runner. Otro icono, ¿verdad? Lo he estado viendo este fin de semana, fíjate qué casualidad. La antigua, la clásica. Sí, 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 la antigua. Blade Runner, la auténtica de Harrison Ford, de los replicantes y todo ese tipo de cosas. Toaster Hour. Efectivamente. Pues a la dieron en versión original, en películas sorpresas, y fue un éxito total. Aquello estaba abarrotado. Y bueno, pensábamos que esa idea de alcance era también... Y tenemos una película reservada, sorpresa, para cerrar el ciclo. Eso es. Y ya por último, el decimosegundo viaje antropológico y etnográfico, una mirada al Oriente Andaluz. Pues nuevamente, os planteáis, del 18 al 22 de abril, daros un salto por ahí, por nuestra Andalucía, pero ya al extremo, os vais a Almería. Almería. A nuestra Almería andaluza. Almería y Granada. El fin de la Andalucía. Para mí, una opinión personal, la Andalucía quizás menos tópica. Menos de la Andalucía clásica. Sí, es una Andalucía con una fuerte personalidad, entiendo. Yo he de decir que la conocí también a través de mi viaje caminando, como decía antes, haciendo etapas del camino mozárabe por la sierra de Almería, la sierra de Gádor, Filabres, pasando a la Alpujarra almeriense. Y ese mundo nos pone en contacto con poblaciones, con una personalidad, sobre la olla de Guadisbaza. Hay monumentos megalíticos muy importantes. Ahí está también el yacimiento de Fuente Micena del Hombre de Orce. No lo olvidemos. Esa hipótesis sobre la presencia de homínidos o no en Orce. Que luego parecía que el hueso que descubrió Gisbert no era de un homínido, sino era de un animal. Sufrió una polémica muy importante en el mundo de los paleontólogos. Ahí está el yacimiento. Sí hay fauna, que atestigua que quizás hace un millón ochocientos mil años ahí hubo culturas. Que vienen a soportar la hipótesis de si el hombre pasó por el estrecho de Gibraltar desde África. Ahí está también la nueva teoría. Entonces, Guadisbaza, Ventamicena, el desierto de Tabernas y también una mirada al trogloditismo. Esa palabra que nos suena a los trogloditas, a los picapiedras, ¿verdad? Sí, algo así. Pues el trogloditismo hoy día, hoy día, vigente, con fuerza y con pujanza en todo lo que es el mundo de Granada, de Puruyena, de Guadix, cómo las personas que viven en esas localidades siguen teniendo como un icono y como una referencia seguir teniendo una cueva para vivir. Sería como el chalecito de Chiclana o de Conino o del puerto y tal, el chalecito, la cueva. Curiosa. Vivir en una cueva. Y eso, vamos a ver cuevas, cómo están articuladas por dentro. Manuel, esta propuesta del decimosegundo viaje antropológico y etnográfico, ¿para quién? Para todos los alumnos de la UNED. Esa está circuncrita a alumnos de la UNED, porque pensamos que no podemos ir en un... Son tres días, los grupos muy numerosos son muy complicados de manejar, entonces circuncribimos eso a alumnos de la UNED. Preferentemente del grado de Antropología Social y Cultural y extensible a Historia del Arte, Historia, Turismo. Estos son por orden de prelación. La experiencia nuestra, este va a ser el decimosegundo viaje que vamos a hacer. La experiencia nos demuestra que un grupo de más allá de 14, 15 personas es complicado manejar en tiempos. Y ese es el horizonte que nos ponemos. Pues si quieren saber más, uned.es barra K-Cádiz. Ahí tienen toda la información y todas las posibilidades precisamente para apuntarse a estas tres propuestas que se plantean para las próximas semanas. Efectivamente, y por supuesto, si alguien tiene dudas o tal, llamando al Centro Asociado de la UNED, Cádiz, 956-2193-02. O asomándose a la misma Plaza de San Antonio. O pasándose por la oficina de Plaza de San Antonio, la Secretaría, mañana y tarde, estamos abiertos. Pueden pasar y solicitar información. Eso es. Y estaremos encantados en que participen. El ciclo de cine es abierto a todas las personas que tengan interés en conocer qué está pasando en el mundo, en el ciberespacio. Eso es. Que pasen y se matriculen. La matrícula en el ciclo de cine son 25 euros para cuatro películas. El formato del ciclo, por si lo quieren saber, es una breve presentación y contextualización del documental que se va a ver. A cargo de la profesora ponente o del profesor ponente, la profesora Silvia Ebalestero, Eva de Andrés y yo mismo. Y a continuación se visualiza el film y se cierra con un cineforum, digamos... Coloquio, mesa redonda. Digamos, quiero decir que lo está gestionando la propia profesora, la que dirige los turnos de preguntas y monitoriza un poco esa parte final con la que se acaba el ciclo. Pues dicho queda, don Manuel Barea, secretario general de la UNED y no solo, sino también profesor tutor de antropología de la UNED de Cádiz. Que ha sido un placer como siempre y espero que, como es costumbre ya en vuestras propuestas, tenga el éxito que os ha precedido. Eso es lo que esperamos nosotros y queremos agradecer a vosotros, a Onda Cádiz, a ti Miguel, que nos ofrezca esta ventana para poder publicitar nuestras actividades y que llegue a toda la sociedad de Cádiz y personas interesadas. Ha sido un placer como siempre, don Manuel. Muchas gracias. A pasarlo bien y a seguir con contacto de actividad en la UNED. Estupendo, gracias. Y a ustedes que les digo que hacemos una pequeña pausa, pero ya saben que aquí, como recuperamos ya la programación normal, estaremos en El Mirador acompañándole hasta la hora y media. Pausa y volvemos hasta ahora. ¡Gracias!